Las transformaciones en América Latina durante la última década tienen varias dimensiones que en muchos casos se contraponen, transformaciones antielitistas, perspectivas inclusivas, pero también mantenimiento e incluso profundización de la dependencia de los recursos naturales. El Estado comenzó a ganar nuevamente sustancia institucional y poder de regulación, pero el sistema impositivo casi no fue tocado y se mantuvieron numerosas formas de precariedad laboral y social, y no menos ambivalencias operaron en el terreno de la democracia. El nuevo siglo comenzó en América Latina con un giro a la izquierda que fijó nuevos rumbos en el tratamiento de la cuestión social, la participación política o los derechos de las minorías y que obtuvo reconocimiento internacional. Estas dinámicas fueron favorecidas por Estados que se fortalecían y un sólido crecimiento económico en un contexto de alzas en los precios de las materias primas. Mientras la crisis financiera desatada a partir de 2007 hacía sentir a Estados Unidos y Europa las consecuencias sociales del descontrol de los mercados, en América Latina se reducía la pobreza casi a la mitad. Los SOX recibidos. La respuesta de los gobiernos al aumento de la inflación mundial provocó un incremento de la volatilidad financiera y creció la aversión al riesgo, por lo cual el flujo de capitales hacia las regiones emergentes y la región se redujo según el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2022 de la Cepal. De acuerdo con el informe, luego del dinamismo mostrado en el primer semestre de 2022, la actividad económica de la región se ha desacelerado por el agotamiento del rebote en la recuperación de 2021, los impactos de las políticas monetarias restrictivas, mayores limitaciones del gasto fiscal, menores niveles de consumo e inversión, el deterioro del contexto externo. El informe destaca que la recuperación de los mercados laborales en el primer semestre de 2022 no ha permitido eliminar las brechas entre hombres y mujeres en las tasas de participación laboral y de desocupación. Durante el 2022, se han observado tanto un aumento de la informalidad y una caída en los salarios reales. En el ámbito fiscal, si bien se observa una reducción del déficit primario, los niveles de endeudamiento continúan siendo altos, por lo que cabe esperar que el espacio fiscal siga condicionando la trayectoria del gasto público. La economía mundial también retrocede. La actividad económica mundial está experimentando también una desaceleración generalizada y más acentuada de lo previsto, con la inflación más alta registrada en varios decenios, destaca el Fondo Monetario Internacional en la última actualización de las perspectivas económicas mundiales. La crisis del costo de vida, el endurecimiento de las condiciones financieras en la mayoría de las regiones, el conflicto bélico en Ucrania, las sanciones contra Rusia y la persistencia de la pandemia de COVID-19 inciden notablemente en esas proyecciones. Según los pronósticos del FMI, el crecimiento mundial se desacelerará de 6,0% en 2021 a 3,2% en 2022 y 2,7% en 2023. Exceptuando la crisis financiera mundial y la fase aguda de la pandemia de COVID-19, este es el perfil de crecimiento más flojo desde 2001. Se pronostica que la inflación mundial aumente de 4,7% en 2021 a 8,8% en 2022, para luego descender a 6,5% en 2023 y 4,1% en 2024. Desafíos para el 2023. José Manuel Salazar Sirinax, secretario ejecutivo de la Cepal, afirmó que los cambios en la inflación regional en el segundo semestre de 2022, aunados a la desaceleración de la actividad económica que se espera se prolongue para el próximo año, plantearán varios desafíos. En materia fiscal, evitar ajustes del gasto, reducir la evasión, aumentar la recaudación y progresividad de la estructura tributaria y avanzar en mejoras en la eficiencia y eficacia del gasto público. En lo monetario financiero, el objetivo debería ser diversificar las herramientas de la política económica para enfrentar la coyuntura y, junto con la tasa de interés que fija el Banco Central, aplicar mecanismos de control del mercado para impulsar el crecimiento y la inversión. Finalmente, dinamizar la inversión y la productividad para atender las demandas sociales, la creación de empleo decente y reducir la informalidad, la desigualdad, la pobreza y avanzar en la adaptación y mitigación del cambio climático. En América del Sur, algunos países se verán particularmente afectados por el bajo dinamismo de China, que es un importante mercado para sus exportaciones de bienes. Tal es el caso de Chile, Brasil, Perú y Uruguay que destinan a China más del 30% de sus exportaciones de mercancías, 40% en el caso de Chile. América del Sur se verá también afectada por la disminución de los precios de los productos básicos y el impacto de la inflación en los ingresos reales y, con ello, en el consumo privado y la inversión. Para las economías de Centroamérica, el bajo dinamismo de los Estados Unidos, principal socio comercial y primera fuente de remesas hacia los países de la subregión, afectará tanto al sector externo como al consumo privado. En este caso, sin embargo, la disminución de los precios de los bienes básicos actuaría a favor de esas economías, ya que varias de ellas son importadoras netas de alimentos y energía. Por último, en las economías del Caribe la inflación ha repercutido no sólo en los ingresos reales y, con ello, el consumo, sino también en los costos de producción, con un impacto negativo en la competitividad de las exportaciones tanto de bienes como de turismo. El saldo del recorrido de las economías de la región es decepcionante. Con las tasas de crecimiento de 2022 y 2023, 12 de los 33 países de la región no habrán logrado todavía, casi cuatro años después de comenzada la pandemia, recuperar los niveles de actividad anteriores a su inicio en 2019. La situación, por supuesto, en América Latina y en Europa está bastante complicada. Nos dice el Fondo Monetario Internacional que puede ser que en 2023 no toquemos fondo. Recordemos que las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos y en Europa han subido. El día de hoy específicamente en Europa 0.5 se sitúan en 2.5% el tema de los intereses en Europa y también en el Banco Central Europeo, por supuesto, y en Estados Unidos entre 4.5 y 4.75, habiendo subido 0.25. El tema del desempleo, por ejemplo, está cayendo. El tema de la inflación está, parece, desacelerándose, según el día de ayer lo que dijo Jerome Powell. Así que esto es algo que tienes que tomar en cuenta a la hora de invertir o a la hora de apanicarte comprando cosas, comprando reservas, como vimos en 2020. Estamos en una racha muy mala, es cierto. En 2020 tuvimos la pandemia, en 2021 la crisis de la cadena de suministros, el tema de la sobreimpresión de dinero y en 2022 la guerra. En 2023 esperamos, crucemos los dedos, para que todo vaya mejorando poco a poco, pero no será de golpe. Recordemos que hasta 2025 pronóstica la Fed en Estados Unidos que la inflación llegará al 2%, que es el objetivo que tiene Estados Unidos. Pero ahora, por supuesto, quiero saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que en América Latina lo pasarán mal? En Europa, como vimos, por el problema, por supuesto, de la guerra, que lo pasaron muy mal con el tema del gas, de la luz eléctrica, etcétera, etcétera, y del petróleo también, por supuesto, de la gasolina y de exportaciones bastante complicadas y bastante preocupantes, lo cuales serán, por ejemplo, el trigo, el maíz, que eran directamente casi el 30% que traía Ucrania hacia la zona euro. Eso es bastante preocupante, que vuelva a pasar. Ojalá en 2023 ya hayamos pasado la página y no nos pase absolutamente nada de eso. Si quieres aprender a invertir en Bolsa de Valores, recuerda que tenemos el curso gratuito en el canal del vocabulario de Bolsa de Valores. El curso básico y el curso intermedio son listas de reproducción en el canal. Además que tenemos curso de finanzas personales y audiolibros. Suscríbete si eso es algo que te interesa. Espero que el video te haya aportado mucho valor. Nos vemos mañana con uno nuevo. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Adiós, adiós, adiós. Adiós.